qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal esperando que les guste esperando que les agrade pues bien amigos aquí tenemos este producto de agromil plus este producto es muy parecido al agromil b hacen las mismas funciones nada más que este producto de agromil plus va más enfocado en lo que es la parte celular de las plantas como los árboles en este caso en los limones acelera un poquito más lo que es la fotosíntesis y también por supuesto ayuda a lo que es la floración el amarre y a fijar todos esos nutrientes que digamos los limones todas las raíces de esos árboles absorben a través de la tierra así que este es un buen este elemento que tenemos que aplicar en nuestros limones las 12 por tambo de 200 litros yo agrego 220 a 230 mililitros así que hay que aplicar una fumigada cuando esté saliendo la flor y después del pétalo pues bien amigos espero que les haya gustado este corto vídeo no olviden suscribirse al canal dale like al vídeo si te gustó y este compártelo me despido nos vemos hasta el próximo vídeo